Se acerca el evento más esperado de la temporada, la noche de los premios Billboard Y tú puedes registrarte para ganar un viaje con todo pagado a los premios Billboard el 25 de abril en Miami Traído a ti en parte por MetroPCS, Delta Airlines y Aeroméxico y Telemundo Atlanta Visita TelemundoAtlanta.com y regícate para la oportunidad de ganar un viaje con todo pagado a los premios Billboard La fecha límite es el 22 de abril Gracias por ver el video